Los diputados llamaron a los representantes del Registro Nacional de Personas Naturales para que explicaran por qué Casa Presidencial vetó el proyecto. Las razones no lograron convencer. Y lo del tema de la inconstitucionalidad, como le decía, se basa en los principios del pluralismo, la participación y el que no fueron convocados los entes correspondientes aplicadores de la norma. Sinceramente no existe un principio constitucional vulnerado. Lo que más rechaza el presidente del RNPN es que queden establecidas multas para los registradores que no pasen a tiempo la información. Lo que se está queriendo acá es que se depure a consecuencia de una sanción pecuniaria a unas personas que, en el caso de nosotros, no generamos ese acto administrativo o que no generamos las partidas de defunción. Pero insisto, no es un tema, y también lo digo como abogada, no es un tema en donde encuentre un argumento en el cual una cosa tan importante tenga que ser vetado por inconstitucionalidad. También invitaron a los alcaldes. Ellos dijeron estar de acuerdo con las modificaciones y únicamente piden que no sean 15 días, sino un mes, para poder actualizar los datos entre ellos y el registro. Porque creo que lo que nosotros estamos pidiendo no es mucho, es un mes. Y es un mes para que nosotros podamos también tener... Aquí va a ser un trabajo en todos los departamentos. Tenemos alcaldes de las juntas directivas y va a ser un trabajo de reuniones permanentes con los CDA. La reforma plantea multas para los que no pasen a tiempo las partidas de defunción o los informes con las condenas de los juzgados que permitan actualizar el registro electoral. La conclusión a la que llegaron los diputados después de escuchar al registro nacional es que no han violado ninguna norma constitucional, por lo que tienen dos opciones, superar el veto y que el tema quede en manos de la Corte o aceptarlo y en un decreto aparte ampliar los plazos, tal como lo proponen los alcaldes. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.